Ratio, cero quintos Hermosillo, son, apuesta a la Universidad de Sonora a la detección de talentos jóvenes para que el desarrollo del deporte sonorense sea más efectivo, por lo que este 6 y 7 de agosto se llevará a cabo el Campamento Internacional de Detección de Talento Real Madrid, Gustavo Ayón. Enrique Contreras Velázquez, rector de la Universidad de Sonora, informó que el objetivo es brindar a los adolescentes una oportunidad de ser fichados por un equipo internacional como es el Real Madrid Baloncesto. Sonora tienen mucho talento y entre más temprano se detecte será mejor su aprovechamiento, estamos conscientes de que debemos permitir este tipo de programas que detecten, preparen y después brinden apoyarlos para su despegue internacional, expuso. Destacó que este evento se realiza en conjunto con varias instancias como son, Hudson, Ademeba, Universidad de Popular Autónoma de Puebla y la televisora Telemax. Las bases Las bases del campamento consisten en la detección de talento mexicano de 30 mejores jugadores de 14 a 16 años, serán seleccionados para realizar un tryout, con la oportunidad de obtener una beca deportiva en las escuelas inferiores del Real Madrid Baloncesto. El campamento se llevará a cabo en las instalaciones del gimnasio universitario y consistirá 10 horas presenciales y 10 horas en línea y para realizar su registro se debe mandar un correo a esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener javascript habilitado para poder verlo, mayor que EXPLGVFRUJL 2018.